En la apertura de este 7 de noviembre, donde el pueblo nicaragüense está en sus manos, en las manos de Dios, el hecho de tomar la decisión y el destino que queremos para nuestra Nicaragua. Esto le llamamos el día L. El día L no es el día D, como estamos acostumbrados en todo proceso electoral. Hoy es el día L. Tengo entendido que la gente está acudiendo de una u otra forma a sus centros de votaciones, a su respectiva JRB. Esperemos, en el transcurso del día, que la gente, como siempre, salga a votar, como tiene que ser, como les decía, para lograr cuál es el destino que queremos para nuestra Nicaragua. Gracias a Dios, por el momento, vamos bien. Vamos bien. Solo que el pueblo nicaragüense tenga la confianza para lograr el día L que necesitamos en nuestra Nicaragua. ¿No hay reporte de anomalía? Por el momento, no. Por el momento, nuestros fiscales, recordemos que hicieron la apertura, luego viene el cierre, ¿verdad? Hasta ese momento, pues, vamos a ver todo el proceso electoral, cómo transcurrió en el transcurso del día, valga la redundancia, para que así, pues, todos nuestros ciudadanos nicaragüenses logren ejercer su derecho, como es lograr votar, para así cambiar los destinos, como necesitamos ver a nuestra Nicaragua. Muchos que por la hora muy temprana de la mañana, a nuestros fiscales no nos habían dejado entrar a la Junta Receptora de Voto, y a otros que estaban metiendo de fiscales, solo con las cédulas, los estaba aceptando sin la acreditación. Eso estropea el deseo que todos los nicaragüenses tenemos que sea con más transparencia. Alertamos a las autoridades electorales para que pongan el orden y que el resultado sea un resultado eficiente de la cantidad de votos que haya. Hemos pedido a Dios que todo sea en transparencia y en orden. Y que se evite todo desorden que en nuestro país se quiera dar. Así que lamento mucho que he tenido la información de mi gente, de diferentes departamentos del país, de aquí en la capital, que no estaban dejando entrar a nuestros miembros fiscales y en los departamentos también. Y otros que estaban metiendo fiscales, solo sin acreditación, solo con las cédulas. Eso estropea este orden del proceso electoral que queríamos que se llevara. ¿Usted cómo dio este proceso electoral? Rápido, limpio y seguro. ¿Como todo ciudadano participando en este deber? Como todo ciudadano nicaragüense, sí. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a la población que todavía no ejerció su vida? Bueno, que si ella quiere seguir conservando el derecho a la vida, porque eso es lo que estamos peleando, que el derecho a la vida tiene que venir a acompañarnos. ¿Cuál es su nombre? Víctor. ¿Su apellido? Gustavo. Mayra Arcia, Mayra Arcia Rosales, soy del Grupo de los Movilizadores, Distrito 2. ¿Cuál es la función que ustedes están realizando? Mover a las personas, invitar a las personas que están bien, movilizar a las personas enfermas. Sí. ¿Y eso ustedes cómo lo han venido realizando? ¿Cuántas personas a ustedes le corresponden? Todas las que yo pueda traer, yo las traigo. ¿Solo son personas que tienen problemas, enfermedades? Cualquier persona, sí. Cualquier persona, sí. ¿Ustedes ya contaban con una lista para hacer ese trabajo? Claro que sí. Sí, claro. ¿Ustedes ya habían hecho esa lista antes de este proceso? Sí, siempre he participado, hasta el del Señor me tiene con vida. ¿La hacían de los barrios entonces? De todos, de todos los barrios, toda nuestra comunidad que es Bataola Norte. ¿Y a ustedes en este momento cuántas personas han traído? Ay, eso sí no le podría decir porque hasta después hacemos el chequeo ahí. ¿Y estas personas han mostrado el deseo de participar? Claro que sí, voluntarios. Aquí es voluntario. Aquí no es que vamos a andar exigiendo algo, sino voluntarios, porque somos nicaragüenses, tenemos derecho a venir a ejercer nuestro voto. ¿En qué nos movilizan ustedes? Ahorita andamos asignados a unas caponeras, una camioneta, unas motos. ¿Se paren estas elecciones? Claro que sí. ¿Espera que sea un proceso ágil? Claro que sí, todo rapidísimo para que supamos ya. ¿Cuál es su nombre? Manufiliadora. Esta ya es la tercera vez que... ¿Cómo viste por este proceso? ¿Fue rápido? Pues sí, la verdad fue bastante rápido. En otras ocasiones había que hacer fila y esto y el otro. Pero ahora todo rápido el proceso. ¿Cuál es tu nombre? Jorlin Aragos. Jorlin Aragos. Jorlin Aragos. ¿Qué es el puerto? Háganle el pulso y tal... Te lo voy a comer para verlo como está usted. ¿Dónde dejamos? No, 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 no. Vamos a ver, vamos a ver. Esto puede ser por acá, claro. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Está bien? ¿Está bien? Para verificar. Sí, sí. En este momento, ya Guillermo Osorno va a proceder a verificar si posteriormente va a pasar a su junta receptora de votos. Necesito que me darán espacio, por favor. Me sirve la chica. Necesito que me darán espacio para la verificación, por favor. Guillermo Osorno es candidato presidencial. Guillermo le corresponde en la junta número nueve. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Buen día. ¿Está bien, por favor? Buen día. 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 La nueve, ¿verdad? La nueve. La nueve, ¿verdad? La nueve. 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 La nueve.